Gustavo López Mendoza, representante de Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, acusó el desvío de recursos por 270 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social para beneficiar las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional. Manifestó que el Frente Auténtico del Campo les toca 300 millones de pesos anuales que la Sede Sol les otorga por concepto de desarrollo agroindustrial. Desde el 13 de abril se firmó un documento para dar a conocer el apoyo, pero la dependencia federal solo les otorgó 30 millones de pesos. Pues tratando de exigir lo que en realidad nos corresponde, nosotros estamos también evidenciando la corrupción que existe dentro de todos los niveles de los organismos gubernamentales, de las instituciones gubernamentales, tanto a nivel estatal como a nivel federal. El uso que le han hecho a nuestros recursos, a los recursos que por los que estamos aquí prácticamente los utilizaron en las elecciones, prácticamente están utilizados en grupos que pertenecen al PRI. A nosotros nos habían, al Frente Auténtico del Campo nos habían destinado una bolsa de 300 millones de pesos, de los cuales nos quieren entregar únicamente 30. Por su parte, el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrarios, Joel Venegas, señaló que José Antonio Mid Curibreña, titular de la Sede Sol, nunca ha salido a platicar con la gremial. Solo el subsecretario Iviel Pérez Magaña, pero indicó que con él no se ha llegado a ningún acuerdo. Por último, el líder de la UNTA informó que continuarán los bloqueos de las oficinas de la Sede Sol en Oaxaca y que en caso de que no les den respuestas en los próximos días, bloquearán las carreteras 190, 200 y la de la costa. Pues bastante complicado, nosotros estuamos desde la semana pasada, desde el lunes. Este movimiento que estamos haciendo es producto de una falta de interés del secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mid, para resolver un tema que traemos desde el 13 de abril, que se firmó un acuerdo con el Frente Auténtico del Campo, donde convirtuemos la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Movimiento Social por la Tierra, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la CIOAC, y ACODUC, cuatro organizaciones que formamos el FAC, con la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong, y Videgaray, que es el secretario de Hacienda. En los acuerdos que tuvimos el 13 de abril, se planteó y se acordó que recursos adicionales iban a estar para el Frente Auténtico del Campo, para nuestras organizaciones. Hasta ahorita estos acuerdos no los ha cumplido. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.